No veo, como 14 tengo ¿Te había hecho tu mami que tenía 10 años? A ver pues mírame para acá Aquí mira, mírame para acá Orlando, eres penoso hermano No te dé pena ¿Sale? No Me dan penas las mujeres bonitas No es malo Orlando Nos hacen llegar hasta aquí ¿Sí? Y gracias también a ellos Vamos también A obsequiarte una sillita de rueda ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Si te gusta o no? ¿Nos permite subirte a la silla? ¿Sí? Órale pues ¿Si te acomodas o no? ¿O una más grande? A ver Hernando, bájalos despacito, bájalos despacito, a ver, afloja tus brazos, afloja tus brazos, así, relajadito, no te vas a caer, no te vas a caer, aquí estás, mira, ven, toca, pon tu mano aquí, si tú haces esta palanquita hacia atrás, es un freno, permíteme tantitito, es hacia adelante, perdón, si es hacia adelante, es un freno, le pones así y la llanta ya no se va a mover, lo sueltas y la llanta se va a mover, si lo sientes, si, ok, entonces ahora tu mano la vas a poner aquí en esta silla,